¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dale hola! Como pueden ver mi día comenzó lavando trastes, acomodando trastes y también saqué un pedazo de pechuga a descongelar. De ahí preparé lo que fue nuestro desayuno de Cristian y mío. Hoy desayunamos huevo con salchicha, como pueden ver ahí ya lo estoy preparando. Y mi esposo ya había desayunado porque él a esta hora ya estaba dando clases, pero a él solamente le piqué fruta porque eso quería él desayunar. Y pues bueno, aquí pueden ver la preparación de nuestro desayuno. A Cristian también le piqué un poco de papaya porque a él le gusta mucho. Y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita para darle de desayunar huevito con salchicha y papaya. Bueno amigos, pues ahí está nuestro desayuno y como les comenté anteriormente, mi esposo estaba dando clases, así que solo Cristian y yo desayunamos. Y ahí la abuelita le estaba dando besos, los besos mañaneros. Pero bueno, ahí Cristian está disfrutando de su delicioso desayuno. Y pues este es el resultado final, se terminó todo. Siempre les he dicho que Cristian tiene muy buen apetito. Ya no les mostré, pero la pechuga la puse a cocinar. Y pues el día de hoy preparé taquitos dorados. Miren su camión de Cristian. Ya no tiene una llanta como pueden ver. Está roto de acá todo este pedazo. Pero él lo sigue jugando como si estuvieran huevos. ¡Wow! Ahí yo ya estaba terminando lo que es de freír los taquitos. Y como pueden ver por arte de magia, freí ya todos. Bueno, no todos, casi todos. Y ya luego todos. Y así es como los comimos. Le puse lechuga, salsa, crema y con un poquito de arroz. Ese arroz, este, mi mamá lo preparó y pues nos dio un poco. Todo estuvo muy delicioso. Amigos, les muestro que ayer, ¿verdad? ¿Antier? Antier le pedimos algo a Cristian. Así que lo vamos a abrir. Aquí está Cristian. Say hi, Chris. Look. Vente. ¡Vente! 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 ¿Puedes que me guste? ¿No? ¡Wow! ¡Wow! ¡Pues, no! ¿Puedo poner tu boca? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Gracias! Y aquí mi esposo estaba quitando lo que es el protector de la ventana que da como que hacia nuestra cocina Miren amigos, pues así quedó sin el protector y pues obviamente ya que hay detalles que se le tienen que hacer como pintar bien ya todo Pero pues ya, vean Este es mi esposo muy chulo Gracias por ver amigos, no se olviden suscribirse al canal y déjanos un like, bye!